Puedo ser de todo menos feca, yo ni me pongo esa camiseta Mami, tengo mi propia receta, nunca quise llegar a la meta Rico, lorco, marosol, montana, esa nena que ya está montada A los pipi no le importa nada, Mari Mari en doble set armada Todo el día andan de la croqueta, acá no sirve hacerse la coqueta Ni vacilar mostrando manteca, porque nunca me importó la teca Me conocen que soy un buen chico, no compito con lo de mi equipo Pero si se reveló ese tipo, entre barra de seguro lo ubico Ya ahí me sale el hijo de Poo, cuidadito what you gonna do Lo doy todo por lo de mi crew, Faden, Dele, Vianne, Barber Club Salgo pa' la calle siempre chulo, que estoy viejo, dame el beat lo pulo No se vale más con ese culo, pero es mío, dalo por seguro Si se puede ando de vacilón, de la risa conto mi escuadrón Ese fega quiere ser campeón, solo es otro puto maricón Que lejos te veo del galardón, la baby me dice que tengo el don Y no me lo creo, soy un cabrón, hasta que la tengo en la habitación Sin religión, pero andoblece, de eso era tuyo, ahora no parece Pregúntale a quién le pertenece, cada uno tiene lo que merece Si me tiran no va a molestarme, si les tiro ellos quieren matarse Pido disculpas, olvido avisarte, estoy jugando, no vale enojarse Estoy jugando, no vale enojarse Si quiero tanto y tampoco me dan, si das billetes, si das monedas Si tantos mueren y pocos matan, si tantos andan y pocos llegan No sabía que era una carrera, una carrera No sabía que era una carrera, una carrera ¿Por qué no avanzan? Voy en primera Que desastre, ya nada me arregla Yo no soy de los que dan problemas No quiero oro, tampoco cadena Seguro la fisuraría, ey, seguro no me durarían Seguro que la vendería, ey, seguro que la perdería, ey Seguro no me duraría Seguro la fisuraría, ey, seguro no me durarían, ey Se manejan como títeres, agradarle no te me interés No le digas lo que vos sabés, los futuros rappers del mes Miran pa' arriba, ven mis pies, te doy aire pa' que no te ahogues No busques y no querés ver, te vas a arrepentir después, bitch